Todo lo que ha pasado con este productor, ¿lo conoces a Harvey Weinstein? Sí, él manejó Metegol en Estados Unidos. Ah, mirá. Eso lo conocés bastante. Mirá, no quiero hablar ahora. Como una turma quiero que se me pase el enojo. No, pero le preguntaba y... Le hizo a Metegol lo que le hizo a mucha otra gente. Pero recién me contaba que te hacen hacer un curso sobre acoso. ¿Cómo es eso? Un seminario. Seminario. Una charla, digamos, pero que es de como tres o cuatro horas. Que confieso que también muchos estamos bastante hartos porque es antes de cada capítulo de cada serie. O sea, que el operador de cámara se tiene que comer tres horas de escuchar lo mismo antes de comenzar cada capítulo. ¿Y esto, para cuándo me estás hablando? ¿Hace cuántos años? No, esto hace por lo menos 15 años. O sea, imagínate. Por lo menos 15 años. No se me acuerdo del 2001, el 2001 que hacía una serie. Mucho antes de que explotara el escándalo. Claro, por eso, me quedé muy impactada. ¿Y de qué hablan en el seminario? No, bueno, se habla justamente qué se considera... Acoso y qué no. Fue cambiando también a lo largo de los años, ¿eh? Por eso te lo hacen repetir. Porque cuando empezó la cosa... En realidad esto es una cosa que hacen los estudios para cubrirse. Sí, de juicios. Viste, para cubrirse. Yo te explico cómo es la cosa. Después si te mandas una macana no me vengan a hacer juicio a mí. Yo le expliqué cómo era. En el 2001 fue la primera vez que tuve una serie que era muy transgresora, que tenía un humor absolutamente procás, que se reía de todo. Y la verdad que nos decían que... O sea, en las tomas era... O sea, los actores cuando actuaban decían de todo, era corte y no podías decir ni pis. Claro, claro. Entonces era como muy gracioso, además se reía de todo. Pero bueno, la pregunta siempre es, los que trabajamos en esta industria, que uno sabe que acá te trabajan muchas horas, que no tenés vida, especialmente si estás en cine o en televisión de ficción, no tenés vida fuera de esto. Los solteros preguntaban, y muchachos, ¿nosotros cómo hacemos? Claro. Porque todos se enganchan con alguien en el laburo. Las parejas se forman en... El tema no era con los compañeros, sino con el jefe en este caso, ¿no? Harvey Weinstein era uno de los popes de la industria. No, no, esto, lo de Harvey Weinstein es un caso absolutamente aparte, porque ahí ya son cosas de acoso muy serio, más que acoso, ya directamente de... No, hay casos de violación de hoteles. Sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo con el tema del Oscar, por ejemplo? Porque digo, si una película mereció el Oscar en su momento y un jurado decidió que la ganó, después quitárselo, digo, sigue siendo ese Oscar de la película, por ejemplo. ¿A qué película le sacaron el Oscar? A Harvey Weinstein, a él, perdón, a él, a él. ¿Le sacaron el Oscar? ¿No le sacaron el Oscar a él? No, no sabía. La verdad que no sabía. No sabía porque es productor y los productores ganan la película. Claro. No gana nunca el productor en sí. Entonces no creo que le saquen el Oscar a una película. No, pero sí empieza a pasar, en base a esto que me preguntaba, Lucas, que muchas veces se empiezan a difuminar los límites, los chavamos, cuando fue entre el artista y la obra, ¿no? Harvey Weinstein, yo no lo considero un artista, pero hay otros casos, Woody Allen, Roman Polanski, hay muchos casos, y ni hablar también, bueno, cientos de casos en la historia del arte donde la personalidad del artista, la persona, o los delitos o actos macabros que puede cometer un artista, a veces borran esos límites. ¿Cómo es eso en la industria? ¿Cómo ves ese límite entre lo que hace el artista en su vida personal y la obra de ese artista? La película, Woody Allen, sus películas, ¿son menos geniales por lo que hace en su vida personal? ¿Merecen menos un premio? ¿Hay que darle un premio a alguien que cometió un abuso, más allá de que la película sea una genialidad? Es un tema muy difícil que se está discutiendo en el mundo. Me estás metiendo, me estás haciendo una pregunta. Muy problemática. Tiene tantas aristas, tantas áreas grises, tantas vueltas, y en definitiva. Lo que termina siendo es cuánto me gusta esa película y ese artista. Claro, además entra el componente subjetivo. A mí me pasa con la mejor película que vi en mi vida, con el mejor actor de la historia del cine. Para mí James Stewart, una vez lo veo, cuando llegué a Estados Unidos, lo veo en televisión y estaba haciendo una apología de Ronald Reagan tremenda y yo cambié de canal. Yo no lo quiero escuchar. Me sigue pareciendo el mejor actor de la historia del mundo, pero eso en muchas áreas se mezcla. Ahora, la cuestión de dejar sin trabajo a alguien tiene que ver con si esa persona es realmente un elemento disruptivo dentro del equipo. Y ahora, Juan, ¿cómo lo ves acá en la Argentina? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, quienes han sido denunciados por acoso seriamente, han tenido respuestas muy claras, ¿no? Hay historias, yo te digo que hay historias que se conocen, o sea, algunos nombres que han salido, yo no me voy a poner a decir nombres, pero trabajando en un set, esto se conoce. O sea, todo lo que está saliendo ahora lo sabía todo el mundo, todo el tiempo. Yo, que soy un tipo que iba una vez por año a hacer un capítulo de House y me enteraba de todo. La gente en filmación es igual que acá, ¿eh? Chumaje, 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 chumaje. No vas a hablar de cine todo el tiempo. ¿Y creés que se está haciendo un cambio con respecto a esto? Digo, las denuncias y demás, ¿crees que se está cambiando por lo que vos ves en el día a día, en los rodajes y demás? Sí, yo creo que hay más cuidado, como te digo, lo que está pasando acá. Obviamente que todo lo que es intercambio de sexo por trabajo, eso fue condenado siempre. Después empiezan las áreas grises, que son los chistes subidos de tono, hasta qué punto molesta alguien o no. No se sabe el límite cuál es. Nosotros sabemos que en los ambientes de trabajo hay muchos subidos de tono. Muchas veces son las mujeres las que más dicen estos chistes. Entonces, en ambientes donde es el mismo equipo, la ley y el orden, por ejemplo, les digo. Es una serie que ya lleva como veintipico de años con el mismo equipo. Es una secundaria. Además trata temas escabrosos. Todo sobre la ley y orden, unidad de víctimas especiales. Son crímenes sexuales todos. Los temas son escabrosos. Lo que ocurre ahí entre tomas es permanente chiste y joda con respecto a esos temas. Claro, pero capaz que está claro. Permanente y permanente. Pero está consensuado. Claro, está consensuado. Pero, por ejemplo, hubo un caso entonces, una vez, les cuento una anécdota. En el año 2002, se filmaba en película todavía, en cine. Se filmaba en Nueva York, se revelaba en Los Ángeles. Entonces, yo estaba con la productora, que teníamos el monitorcito en blanco y negro en esa época ahí. Y estaban los asistentes de cámara desarmando los rollos para mandar al laboratorio en Los Ángeles. Y vemos que un asistente de cámara se baja los pantalones y quedaba un puchito en el rollo, ¿viste? Cuando se termina un puchito, cuando queda un puchito, se decía un puchito que daban unos 10 metros, 7 segundos del rollo. Se filmaba cualquier cosa para terminarlo. Y el tipo se filma la cola, ahí. Y esto era una cosa... Un chiste. Nadie pensó nada, ¿viste? Había asistentes de dirección, había un montón de mujeres, todos se rieron, ja, ja, ja. La productora se ofendió y al tipo lo echaron. Y el tipo decía, pero esto fue un chiste. Fue un chiste a Carlitos, el del laboratorio. El que revela, sí. Que se encuentra con el señor. Perdón, creo que por hoy la frontera está un poquito más, por lo menos. Vamos aprendiendo entre todos, más dividida. Y por ejemplo, el último caso fue el de...